Como les comentaba en otra ocasión, cada canción tiene su personalidad. Nosotros como seres humanos no nos rige un solo sentimiento. Estamos constantemente saltando de uno a otro. De repente contentos, de repente tristes, de repente contrariados, de repente en fin, con una alegría desbordante. Pero siempre cambian, enamorados, decepcionados. Y eso es lo que es la vida, de eso se trata, de un constante cambio. Pues lo mismo es en la música. La música tiene que tener una variación, un disco tiene que llevarte por diferentes lados y negociar con la pena no es la excepción. Estos seis temas tienen, si bien es cierto un tema denominador común que es el amor, también es cierto que cada uno tiene una personalidad y un acercamiento a ese amor de manera distinta. Cada una tiene su personalidad. Alguna habla del amor dramático, otra habla del amor egoísta, otra habla del amor que comienza, otra habla del amor que termina, como es el caso de Si no me amas, el amor que comienza como es el caso de Un privilegio, el amor dramático, como es el caso de Yo sin ti. En fin, creo que se mueven varios sentimientos en diferentes canciones aquí en Te Haceré con la Pena.